¿Ustedes creen que la anarquía en el calendario escolar, la reforma laboral llamada reforma educativa, va a sacarnos de este hoyo? No, no. ¿Abelardo? No, sin duda, el fenómeno o el esfuerzo por tener una sociedad mejor formada, no solamente educada, sino formada, estriba precisamente no sólo en una reforma laboral, sino en ir al fondo del sistema educativo, en donde se aproveche mejor la capacidad instalada. Si aplicáramos criterios de productividad, en los planteles escolares cada vez se utilizan menos horas al día. ¿Por qué? Porque se ha perdido la vocación no solamente de los maestros, sino el uso eficiente de las instalaciones educativas. Desde mi punto de vista, la escuela debiera ser en la mañana y en la tarde. Claro, como lo era en el pasado. No, como lo era en el pasado. Uno de los ciudadanos y compañeros nuestros en el periodismo que se ha preocupado muchísimo por la educación y por el medio ambiente es justamente Juan José Morales. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Bien, gracias y con mucho gusto aquí. ¿Cuál es tu opinión, Juan José, de la jornada de este día? ¿Qué te ha parecido? Bueno, mira, más que de la jornada yo quisiera hablar de la campaña, porque es evidente que durante la campaña electoral se cometieron gravísimas irregularidades. Simplemente el hecho de que se hayan sobrepasado, pero con mucho, los topes de gastos de campaña. Eso es evidente. No creo que se necesite ser un genio de las finanzas para darse cuenta de que hubo un derroche de dinero. Voy a poner un simple ejemplo. Durante una semana o algo así, estuvimos viendo a cientos de jóvenes ondeando banderolas y repartiendo propaganda. A cada uno de ellos le pagaban 500 pesos diarios, según me informaron, conversé con ellos. 500 pesos diarios. Si en todo el estado fueron solo 2 mil, solo 2 mil, no mucho más. Estamos hablando de un millón de pesos diarios. En cuatro días son cuatro millones. El tope de gastos de campaña para el gobernador era de 4.4 millones. Entonces, estamos hablando aquí de algo evidente. Por supuesto que a lo mejor no salen con que no, que no se les pagó, que eran simpatizantes y militantes del PRI, que fueron a pasarse al rayo del sol y en el frío de la madrugada para servir a su partido. Bueno, luego tenemos el caso del reparto de despensas, que es abierto, claro, ofensivo incluso, cómo se explota la pobreza de la gente. Y el Partido Verde dice, no, yo no la reparto. La reparte una generosa fundación llamada Niños Verdes y otra generosa fundación llamada Familia Verde. Y bueno, si ellos le piden a los beneficiarios que voten por nosotros, bueno, pues no tenemos la culpa. Bueno, mi pregunta es, Hacienda no puede investigar. Yo sé de casos de jóvenes a quienes Hacienda les ha caído por ingresos no declarados que recibieron a través de transferencias bancarias. Eran jóvenes estudiantes que recibían dinero de sus padres y les cayó Hacienda. Bueno, no puede Hacienda, que tiene esa capacidad para rastrear hasta pequeños depósitos de unos miles de pesos en el sistema bancario, no puede investigar a estas fundaciones para saber de dónde viene el dinero. ¿Te acuerdas de Panamá Papers? Por supuesto. Bueno, pues seguimos sin saber, ¿verdad? Esperando. Esperando. Entonces, bueno, pues eso te indica la capacidad que no se pone en duda de Hacienda desde el momento que puede perseguir a causantes menores, sino la complicidad o la incapacidad o el compromiso de no ejercer las mismas acciones con los contribuyentes mayores, macros. Sí, bueno, pues estos son los casos así, digo, más evidentes que puse como ejemplo. Pero estamos ante esa situación de que se han sobrepasado los topes de gastos de campaña, que ha habido compra y coacción del voto. Hoy Cancún se quedó prácticamente sin dos servicios públicos, el de taxis y el de autobuses, porque todas las unidades estaban destinadas a movilizar a los operadores electorales del PRI, y lo decían los mismos taxistas y los mismos choferes, ¿cómo la ciudad se queda sin servicios públicos para beneficiar a un partido? Y en cuanto a lo que aquí se mencionaba de las casillas que no abrieron a tiempo o a las cuales no se presentaron los funcionarios, yo fui consejero electoral en cuatro procesos electorales, un proceso electoral estatal y tres procesos federales, y conocí muchas de las mañas que se utilizan. Una de ellas es ni siquiera notificarle a los funcionarios de casilla que han sido designados. La otra es pagarles para que no se presenten, de tal manera que los llamados mapaches estén tempranamente en los primeros puestos y ellos ocupen sus lugares. Entonces, como esos, hay muchísimos otros detalles. Entonces, yo creo que lo que tenemos que hacer es, más que nada, garantizar el cumplimiento de la ley en cuanto a los topes de gastos de campaña y perseguir y castigar efectivamente a quienes compran y coaccionan a los votantes, porque no basta con ponerles multas, se ríen de las multas. No, pero lo que pasa es que las multas las pagamos también nosotros porque finalmente multan al partido y el partido paga con las prerrogativas que les da el gobierno, que son nuestros impuestos, así que los obliguen a que las paguen de su bolsa, los que dirigen al partido, los militantes del partido o qué sé yo, no que utilicen el dinero de sus prerrogativas. Fíjate, Lilia, que yo veo, maestro, de que hay un grave error que estamos viviendo y está de origen y es precisamente la ley. La ley es perensiva y tiene muchos huecos, parece un queso grullero, donde puedes meterte por todos lados. Puedes evadir la ley y al mismo tiempo, y estoy hablando nada más de un partido, ni del PRI, ni del PAN, todos los partidos, una vez más, todos los partidos, ni uno se escapa de dar regalos, de dar premios, de comprar votos, porque eso es lo que estamos ahora... Pero ya dentro de la iniciativa privada. Sí. Bueno, según hablan de incentivar el voto, ¿verdad? Pero, pues, ofrecen descuentos, autobuses, de los que señalas. Bueno, pues, también fueron puestos por los señores hoteleros Vizque para facilitar que sus trabajadores vengan a votar. Bueno, pues, eso también es acarreo. Real en café. Hacen descuentos en los almacenes, en las tiendas. Aparentemente porque presentes tu huella. Y, bueno, todos sabemos que hay algunas consignas sobre el abstencionismo, y la pretensión también de la parte empresarial, bueno, pues, es que se vote por el partido de derecha que los representa, por una o veinte mil razones. Entonces, si a lo político... No, no hay ninguna diferencia. Entre incentivar el voto y comprarlo. Pero es un incentivo que también significa una coacción. Yo no tengo por qué darle descuento ni gratis un plato de sopa a nadie porque vaya a votar. A nadie. Como tampoco una despensa. O sea, de cualquier manera, Juan T. Llamas, están cometidos por unos y por otros. Entonces, si al mapacheo, como se le dice, y a la coacción del voto de los partidos políticos, le vamos a sumar la participación de la iniciativa privada, bueno, pues, entonces, ¿para dónde vamos? No, son cosas muy diferentes. Una cosa es decirle a los ciudadanos en general, vayan a votar, cualquier ciudadano que vaya y vote no sé por qué partido. Ese llamado puede ser totalmente neutral de tu parte. Sí, bueno, a decirle a un votante, yo te voy a dar despensas durante cada mes, durante tanto tiempo, pero si no votas por mí y me lo tienes que comprobar con la foto de tu celular, que ya sabemos que ese método está utilizando, entonces ya no te vuelvo a dar despensas y te castigo. Se necesitan cambios a la ley, mira, yo lo que estoy viendo, se necesitan, urgen cambios a la ley. Primero, no se debe regalar nada, ni una pluma. Dos, ya basta de tanta basura que nos ponen para ver la carota de nuestros candidatos, a verlos ahí colgados en pendones, en espectaculares, en la televisión, ya basta. O sea, la gente se cansa. Yo, el personal, yo estoy cansado de verlos. Paco. Sí, viente que la ley tiene muchas fallas, pero lo peor está en esta tecnología que los partidos políticos todos, siguiendo al PRI, que fue quien tiene el know-how de esa tecnología, la están practicando. No hay partido político que no lleve acarreados a sus votantes, no hay partido político que no obsequie, aunque sea una pluma o una despensa o una beca, a sus posibles electoras. Las fallas son, es una tecnología además admirable, porque ya ha sido exportada a países de Centroamérica, e incluso de Oriente Medio. Es una tecnología que ha encopiado, es una maravilla que el PRI ha inventado, y que ya tiene réplicas, incluso en poblaciones de Estados Unidos. Hay ya réplicas de este tipo de manipulación del voto. En abono a lo que dice Paco Lilia, la estructura electoral del sistema político mexicano, no está definida sólo en las leyes reglamentarias. Tiene una definición constitucional muy clara. Todo el sistema electoral, y yo creo que la joya de la corona, es un precepto constitucional que por ahí dice, que los partidos políticos son organizaciones de interés público. Cuando la constitución habla de interés público, se refiere nada más a dos cuestiones. Por un lado a los partidos, y por otro lado a las expropiaciones. Fíjate nada más de qué nivel estamos hablando. Tú puedes expropiar como gobierno por interés público, y los partidos políticos deben actuar por interés público. Estás hablando de un concepto muy pesado, y de ahí se deriva toda una estructura piramidal, toda una construcción piramidal, que llega hasta las leyes secundarias, que pasa por las leyes reglamentarias, que pasa por los reglamentos, y todo eso a lo que se refería el maestro, que es dificilísimo de erradicar. Estamos hablando verdaderamente de un Frankenstein político y jurídico, nacional y mundial, porque no es privativo de México, como decía don Paco. Vamos hablando de un fenómeno mundial. Lo platicábamos hace unos días, viendo una serie francesa de televisión, Marsella, donde se ve cómo se coacciona el voto, también cómo se compra el voto, porque es una práctica mundial, y quién sabe si lo digamos con orgullo o con vergüenza, pero esto lo ha exportado el PRI a todo el mundo. Juan José, tu comentario de cierre de este bloque, porque nos vamos a comerciales. Bueno, mi comentario es que lo que se tiene que hacer es aplicar la ley en todo aquello en que es aplicable, es decir, simplemente hacerla cumplir, porque ciertamente tiene huecos, pero también, igual que las redes, las redes tienen huecos, pero pueden atrapar. La cuestión es aplicar la ley de tal manera que efectivamente se cumplan con sus disposiciones y no simular que se está aplicando, desgraciadamente así ha sido. Ahora, en cuanto a que hay un derroche de gastos en los gastos de campaña, yo estoy de acuerdo con la idea de que se prohíba totalmente dar cualquier tipo de regalo, y es más, yo creo que se debería delimitar los gastos de campaña exclusivamente a las aportaciones del erario público, únicamente que no se permita ninguna otra aportación, porque ahí empieza a entrar dinero de otros oscuros orígenes, y que además haya una fiscalización efectiva, constante, real, y no esperar seis meses a que rindan su informe de gastos de campaña. Esa es una contradicción, maestro, porque habitualmente los partidos con los que parece usted ser afín, lo que buscan es que haya menos participación del Estado, y en tratándose de cuestiones electorales, los partidos de los que usted parece ser afín, piden mayor participación del Estado. En Estados Unidos, y pongo esto como el ejemplo más próximo que tengamos, no porque tenga una democracia que sea ejemplar o que debamos seguir, lo que se ha hecho y lo hizo la Suprema Corte de los Estados Unidos fue aprobar los superpacks, los superpaquetes electorales. En Estados Unidos ya no hay límite ni tope para gastos de campaña, y estos superpacks, por ejemplo, para el Partido Republicano, simplemente la familia Koch, la que explota el carbón en las minas de Virginia y de todo el este americano, ha hecho aportaciones hasta por 700 millones de dólares. Son cantidades enormes de recursos. A mí lo que me extraña es que en una cuestión ustedes piden que no haya mayor participación del Estado, que sea la iniciativa privada la que maneje la economía, pero en materia electoral ¿por qué tiene que ser forzosamente el Estado el que nada más tenga que dar, o sea, nosotros los contribuyentes, el que tengamos que dar los recursos para el mantenimiento de la subgéneris democracia mexicana? Bueno, yo no... Es contradictorio. No, no, yo no estoy en esa contradicción, en primer lugar, siempre he pensado que el Estado debe intervenir en los aspectos básicos de la economía y en el caso concreto de las elecciones, de los procesos electorales, mi punto de vista es que debe haber una austeridad en cuanto a que se limiten los gastos de campaña y se ejerza una rendición de cuentas y un control. Y haya una rendición de cuentas efectiva. Ahora, que no se permita la intervención de particulares justamente para evitar lo que sucede en Estados Unidos, donde son los multimillonarios los que deciden quién gobierna. Entonces, si los partidos como entidades de interés público reciben un financiamiento limitado del gobierno y se les pide o se les establece ese financiamiento como única fuente para su propaganda, para sus gastos, yo creo que tendríamos un gran avance en materia democrática porque evitaríamos, como decía, que dinero de oscurísimo origen esté afluyendo hacia las campañas. Vámonos al corte, enseguida volvemos. Gracias, Juan José. Muchas gracias.